A ver mamá, tienes que adivinar cuántas mariposas cojo, cuántas mariposas cojo, dos, no, tres, por qué, a ver ahora, cuántas mariposas cojo, una, no, tres, por qué, y ahora, dos, y por qué, sí, pues ya está, no, pues ya está, no, por qué, porque sí, cuántas mariposas cojo, porque has hecho así dos veces, cuántas mariposas cojo, dos, no, tres. El acertijo de las mariposas que los está confundiendo a todos, tranquilos porque ya les voy a dar la respuesta para que aprendan a jugarlo con amor, comprensión, tenura, y en español para que se la monten a sus amigos. Para saber cuántas mariposas hay solo hay que escuchar la cantidad de palabras que ella dice, cuando hay tres mariposas es porque dice tres palabras, cuántas mariposas cojo, cuando dice que hay solo dos mariposas es porque hay solo dos palabras, y ahora, y digamos, si quisiera que hubiesen cuatro mariposas tendría que decir, ¿y cuántas mariposas tengo ahora? No importa la cantidad de gestos que ustedes hagan de agarrar, solo importa la cantidad de palabras que se dicen, así saben cuántas mariposas hay.